¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Buenos días chicos. Este, vengo con una guía de más o menos inicio, o sea, no más o menos, pero sí que voy a hacer muchas guías, la verdad, pero como que esto quiero que sea una guía como de inicio, el mejor inicio que puedes tener en Tron of Liberty, para mi punto de vista ya, es bajo mi experiencia y las horas que he jugado, no solamente sino en global, sino en Corea. Yo, o sea, yo ya podría haber terminado la historia, si lo he querido hace rato, honestamente, pero no lo he hecho porque no he querido, simplemente he estado yendo un poco más lento, probablemente voy a seguir haciendo lo mismo, pero bueno, partamos con este video para que no se haga tan largo. Uno va a partir, o sea, lo peor que vas a hacer es partir y, bueno, iniciar la historia y el primer segmento del juego es como una intro para llegar a la ciudad, ¿ok? No voy a hacer spoiler de la historia ni de nada, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la mejor forma de iniciar el juego? ¿Cuál es la mejor forma? Bajo mi punto de vista y bajo lo que yo creo que es importante y no. A ver, tienes tres opciones de poder hacer esto, ¿ok? Una es solamente irte por las misiones moradas, que son las misiones principales. La segunda es hacer las misiones moradas y hacer las misiones rosadas y las misiones moradas, ¿no? Que son misiones primarias y misiones secundarias. Y la tercera serían misiones rosadas, misiones moradas y misiones azules. O sea, primeras, secundarias y terciarias. Eso es lo que estoy haciendo yo, ¿te va a hacer demorar más? Correcto. ¿Te va a demorar más y va a ser más difícil? También. No digo que no. Bueno, ya. Ahora, tienes, como dije, dos opciones. Si eres una persona que quiere llegar a 50 rápido, solamente andas por las misiones rosadas, que es la visión principal. Y luego, termina, digamos, el resto de misiones. ¿Por qué? ¿Por qué digo que las termines? Esto tiene sentido, ¿no? Tú tienes los hitos de crecimiento en el juego. O sea, si tú apretas escape o apretas F10, ¿no? Tienes los hitos de crecimiento y los hitos de crecimiento te los van dando por nivel y por hacer ciertas cosas, como por ejemplo, matar a un boss, un ejemplo. ¿No? O, por ejemplo, no sé, hay un montón de cosas, la verdad. Acá, por ejemplo, acá hay otro boss, ¿me entienden? Y así sucesivamente. Entonces, tienes que ir cumpliendo ciertas cosas para ir ganando hitos de crecimiento que te van a llevar a avanzar con tu personaje, porque te van a regalar cosas. Ahora, la parte de abajo es la parte pagada, la parte de arriba es la parte gratuita. Diabono, si yo lo haría, o sea, aunque sea, aunque te noten tanto como te dan abajo, igual te dan cosas y vale la pena, ¿ok? De sacarlo. Así que eso, sáquenlo, sí o sí. Lo segundo es el tema de, o sea, para mí, ¿no? Importante. Lo segundo es el tema del progreso de las regiones. Cada región tiene un progreso y te van a dar ciertas recompensas. En este caso, por ejemplo, no es tanto, pero igual la una sí son 3.000 de oro y 500 de experiencia. Y así sucesivamente puedes ir sacando ciertas cosas de ciertas regiones. Esto sí va a tomar más tiempo y esto yo recomiendo que lo dejen para el final. No lo hagan en el comienzo. Lo otro importante a tener en cuenta, que esto yo probablemente lo voy a hablar, digamos, en otro video, pero tienen la opción de agarrar... A ver, en este juego hay algo sumamente importante que no lo quería hablar en este video, pero bueno, lo voy a hablar igual para que no sea tan corto. Porque creo que vayan por un buen camino. Cuando uno empieza el juego, parte con armaduras de color gris, ¿ok? Entonces, tú lo que vas a querer hacer es, mientras vas avanzando en la historia, ¿no? Vas a querer venir a acá, al herrero, ¿no? Acá justamente donde está, a esta parte azul del mapa donde se ve esto es azul, de acá. Vas a querer venir acá, definitivamente, ahora me fui por abajo, pero es por arriba. Vas a querer venir acá y hablar con cada uno de estos, de acá, ¿no? Este de acá tienen las armas, y vas a querer agarrar y cambiar esa arma que tú tienes de color gris por una arma de color verde, ¿no? En base a tu build, en base a la build que te estés creando, digamos, vas a tener que elegir alguna de estas, o 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 alguna de estas, la que sea. Y vas a ir creando objetos, ¿no? Con respecto a lo que tú necesitas, ¿ok? Lo mismo pasa con los sets, los sets tienen casco, tienen, no, ehm, manto, y tienen armaduras, o cof, ehm, agua de armadura. Tienen guantes, tienen pantalones, tienen botas, ¿no? Y tienen que ir creándoslas, esto es súper importante que lo hagan y que no se olviden, ¿ok? Eh, cuando vayan avanzando, también están los collares, están los anillos, y está el cinturón, ¿ok? Eso tienen que, mientras que van avanzando en las misiones, tienen que ir cambiando, y creando un, o sea, uno de esos, y crean avanzando, ¿no? Luego de eso también tienen que agarrar, eh, venirse a este menú en F10, o con, o con un escape, digamos, y tienen que meterse en las habilidades, y empezar a subir sus habilidades hasta nivel azul. Las habilidades parten en este nivel, o sea, parten en color verde, por decirlo de alguna forma, eh, y las puedes ir subiendo de nivel, eh, no, hasta morado, ¿ok? Y, eh, las tienes que ir subiendo de nivel, para que te hagas un poco más fuerte y vayas pegando un poco más. Después tienes las pasivas, que es lo mismo, las pasivas también se van subiendo de nivel, estas están en el nivel 5, cuando llegan a nivel 6, pasan a nivel 1 de color azul. Las tienes que ir equipando para que, digamos, eh, te sirvan o estén activas, digamos, ¿no? Así. Luego de eso, eh, tienen que también, eh, encantar el equipamiento, eh, de por sí, es agarrarlo y subirlo de nivel, eh, ¿no? El equipamiento, para poder ir mejorándolo, eh, de a poco, ¿no? Eh, y una vez que lo mejoran, eh, vamos a ponerlos acá. Una vez que lo mejoran, en este juego existe una forma muy diferente de hacer las cosas, eh, con respecto a otros juegos que son parecidos. Pero el tema acá es poder subir de nivel tu set verde, ¿no? A más 6, que es el, digamos, es la mejora máxima en verde. Más 6 es la mejora máxima en verde. Para luego, eh, pasar ese set verde a una pieza de color azul, ¿no? Con las transferencias, que esto se hace así, o sea, tú te vas a encantar el equipamiento, te vas a transferencias, ¿no? Y eliges, por ejemplo, el casco azul, y eliges un casco verde que tengas acá. Y en este caso no tengo ninguno, pero, y le transfieres esos 6 y le van a quedar 3 niveles de, digamos, de mejora. Así es como funciona en este juego. Pero, entonces, una cosa que también es sumamente importante, es sorriso y estoy hablando muchas cosas al mismo tiempo, pero quiero tratar de aprovechar este video para que no sea tan largo, pero para que tenga arte información. Entonces, cuando tú transfieres un objeto de nivel 6 a un objeto azul, ya no son 6 niveles, son 3. Ahora tienes que volver a subir este objeto de nivel 3, creo que es a más 7, o más 8, o más 9, no me acuerdo. Otra cosa que también es importante que tienen que hacer es que todos los objetos que sean de color verde, o de color azul, o de color rosado, no los boten, no los vendan, ¿ya? Guárdenlos, porque hay ciertos stats de los objetos que uno puede sacar del objeto para luego utilizarlo en otro objeto. Y si uno se va a encantar el equipamiento, uno puede venir acá y poner rasgos, seleccionar el rasgo, ¿no? De este arma, esta es la arma, tiene este rasgo acá, ¿no? Y yo puedo agregarle un rasgo a esta arma, obviamente que en este caso yo todavía no tengo nada como... O sea, esto no lo he desbloqueado todavía, pero es algo que se puede hacer. Por eso es que en este juego no se disuelven las cosas, solamente se disuelve lo que es gris, o sea, este tipo de cosas grises lo pueden desmantelar, ¿no? Otra cosa importante para que comiencen bien en el juego es cuando tengan algo que les importa, hagan clic derecho y le ponen bloquear objeto para que... Para que si sin querer lo quieren borrar, no puedan borrarlo, así bloquear los objetos que son importantes para ustedes, ¿no? Yo tengo todos los objetos bloqueados, por si acaso, los que me sirven. Luego tienes otra cosa que también probablemente algunas personas no sepan, la gente que claramente está más avanzada va a saberlo. Pero estas de acá son pociones, y las pociones van acá, ¿me entienden? Acá abajo. Y se utilizan bastante, la verdad, en base a... En base a que vas avanzando. Después tienes el tema también de las mejoras de... De equipamiento, que creo que ya lo comenté según yo, que es subir de nivel, ¿no? Y yo tengo 88, y acá le doy continuar y voy a poder subir de nivel esto, o por ejemplo, podríamos ver una de estas de acá. ¿No? Yo puedo agarrar, tengo 80, voy a hacerlo una sola vez para que lo vean. Lo voy a subir de nivel, ¿no? Y le doy a subirlo de nivel. Ahora, todo esto tiene... O sea, hagan estas cosas sabiendo si... Sabiendo si realmente les sirve esa arma, o no les sirve esa arma. Igual cuando lleguen al endgame, van a cambiar todo lo que tienen, por otras cosas. Así que, no se preocupen tanto por eso. Háganlo bien, solamente. Es el único consejo que les puedo dar. Ya. Y yo creo que por hoy día está bien el video, la verdad. Hablé varias cosas, la verdad. Así que nada, eso. Ya saben, suscribanse y me hay que no te olviden de compartir el canal. Y ya los veo en el siguiente episodio.